A las horas de la tarde de ayer, agentes de la Dirección Central de Investigación de CRIM estaban patrullando en lo que es la zona de Cancino, en Santo Domingo Este y allí hicieron contacto con el reconocido delincuente Pedro Pablo Puello, apodado AA. Reiteramos que era buscado por múltiples órdenes de arresto, incluyendo homicidio. Este sujeto, al percatarse de la presencia policial, de inmediato la emprendió a tiros contra estos quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión logrando causarles heridas que posteriormente le provocaron la muerte a Pedro Pablo Puello, apodado AA. En su poder se ocupó una pistola ilegal con la cual disparó a los agentes. Él se desplazaba en una jipeta Honda CRB, la cual también fue ocupada por nuestros agentes actuantes.